...que ahora están preparados en sus distintas ramas para defender con eficiencia a la patria ante cualquier contingencia. Infantes, artilleros, tanquistas, cada uno en su especialidad pusieron de manifiesto su capacidad de combate. Forman parte del ejército argentino, un ejército que está invicto a través de los años de nuestra historia. Sí, yo estuve incorporado en el servicio militar y el día 2 de abril, todas las mañanas hacíamos una formación y ya vamos en la bandera. Y en ese día nos informaron de la recuperación de las islas, que a todo el mundo nos tomó de sorpresa. El 2 de abril de 1982, un grupo de comandos anfibios y un batallón de fuerzas especiales desembarcaron en las Islas Malvinas, tomando por sorpresa a los 68 infantes destacados por la Marina Real. La operación fue casi perfecta. Solo murieron 3 militares argentinos. Y a las 9 y cuarto de la mañana, el gobernador Rex Hunt rendía la plaza. La rendición de Hunt fue una rendición muy serena, te diría, porque estaba consciente que no tenía capacidad para establecer ningún tipo de resistencia. Con lo cual, el gobierno, al menos en la primera imagen pública, apareció como realmente victorioso. Así que, fue una sorpresa, creo que la gente no sabía mucho sobre eso. Lo que recuerdo en ese momento fue, muy rápido, cómo el primer ministro, cómo Margaret Thatcher, fue inmediatamente muy defiante, sugiriendo, directamente, que esto fuera una invasión ilegal y que la Britán lo resistiría. Horas más tarde, asumía el general Mario Benjamín Menéndez, primer gobernador argentino de las Islas Malvinas, en casi 150 años de historia institucional. Así fue como la bandera nacional volvió a flamear en Puerto Argentino. La recuperación de las Islas Malvinas tuvo un fuerte respaldo popular que se manifestó cuando miles de argentinos llegaron a la Plaza de Mayo para agitar eufóricos el nombre del general Galtieri. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina. Y me acuerdo lo que me dijo mi mamá, cuando veía a toda esa gente que estaba yendo a Plaza de Mayo. ¿Cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a Plaza de Mayo a aclamarlo a Galtieri? Y uno no entendía la contradicción de que 3 días antes esa misma gente había ido a insultarlo y había ido a pedir que hubiera cambios sociales y que se volviera la democracia y que después se iban a aclamar por la toma de las Islas Malvinas. Las Malvinas eran un sentimiento nacional, un grito de soberanía que estaba atado al inconsciente colectivo. El proceso sabía manipular a la opinión pública y volvía a respirar. La gente apoyando eso, digamos, evidentemente incentivado por una propaganda oficial impresionante y de un tema muy sensible como eran Malvinas que veníamos desde la escuela primaria escuchando la hermanita perdida, la reivindicación, etc. Era evidentemente una causa justa, una causa noble, llevada adelante por gente innoble e injusta, gente que no tenía nada de patriota, gente que había entregado el país al capital extranjero, que había hecho desastres en la economía nacional, en la defensa de la soberanía real del país y que ponía su discurso esencialmente en la frontera y que se burlaba de la otra soberanía que era la soberanía popular. La dictadura aprovechó la euforia popular. La junta militar sabía que los soldados argentinos no estaban en condiciones de enfrentar a las tropas profesionales británicas. Pero al general Leopoldo Fortunato Galtieri, al almirante Jorge Isaac Anaya y al brigadier Basilio Lamidoso, poco le importaban las futuras bajas argentinas. Mi soldado, vais a asumir hoy el compromiso de defender nuestra patria, de seguir constantemente la bandera que la simboliza, de hacerlo hasta perder la vida si fuera necesario. Los soldados argentinos no estaban equipados para enfrentar las condiciones climáticas, y menos aún, para combatir con las tropas británicas que eran profesionales y que estaban provistas con armamentos y logística de última generación. Los soldados ingleses tenían uniformes térmicos, botas todoterreno, visores nocturnos, fusiles livianos, misiles infrarrojos, chalecos antibalas, bazucas modernas, cañones de última tecnología y suficiente alimentación. Diferencia como ellos tenían para ver de noche, pero ellos tenían miras infrarrojas, cosa que nosotros no lo teníamos, y ellos tiraban todos con proyectiles trazantes, cosa que nosotros poníamos un proyectil en las bandas de la ametralladora para poder ver en 50 tiros, poníamos dos o tres para poder ver y corregir la dirección hacia donde uno disparaba. Pero sin embargo ellos tiraban todos con eso. Las tropas argentinas, en cambio, exhibían cañones antiguos y pesados. Los uniformes dejaban pasar el frío y se mojaban con facilidad. La comida escaseaba y no tenían armamento para combates nocturnos. Nosotros las botas las teníamos permanentemente húmedas, las medias, se no doblaban a veces los cañones de los fusiles porque se recalentaban. Además se trababan por la humedad, que no teníamos cómo mantenerlo, siempre limpio. La junta de comandantes sabía de la capacidad bélica de los soldados argentinos y conocía sobre la experiencia y logística de las fuerzas inglesas. Aún más, Galtieri, Anaya y Lamidoso ya habían calculado que Margaret Thatcher, en caso de conflicto, ordenaría la movilización de los Gurkas. Un batallón de élite caracterizado como una verdadera máquina de matar. El 3 de abril de 1982, cuando las primeras naves inglesas empezaron a desplazarse hacia el Atlántico Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió que Argentina se retirara de las islas